actualización el canelo álvarez llega a un acuerdo con william scull para septiembre pero hay pelea mis amigos no se pierdan este vídeo pues hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de estilo mexicano box tv bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo eduardo de los ríos pues hay tiro amigos míos canelo y scull ya tienen un acuerdo y fue revelado por los equipos del canelo álvarez y por los equipos de william scull si así como lo escucharon increíble pero también cierto mis amigos el canelo álvarez ya llegó a un acuerdo con el boxeador cubano william scull y ojo por esto mismo la subasta ya fue suspendida porque como todos sabemos de no acordar canelo y scull algo para poder pelear o para enfrentarse o para lo que ustedes quieran iba a venirse la subasta y ojo la ibf iba a obligar como fuera a saúl el canelo álvarez a pelear contra su retador mandatorio qué opinan amigos míos pues no fue necesario porque el canelo y scull ya llegaron a un acuerdo y aquí a un lado te voy a poner yo el comunicado que compartió primero la promotora y empresa que representa a este boxeador cubano que es el retador mandatorio del canelo por la ibf y ojo te voy a poner también exactamente las declaraciones del promotor de este boxeador cubano acerca de este nuevo acuerdo con el canelo pues empezamos y vámonos primero con el comunicado de la promotoria de william scull pelea obligatoria scull canelo egon sports y tgb promotions ya llegaron a un acuerdo no hay detalles sobre lo acordado pero ya hay un acuerdo así fue el comunicado que la misma promotora valla egon sports pues dio a conocer mis amigos por sus canales y medios de difusión y ojo luego si se viralizaron las declaraciones del promotor higo volkman que representa directamente ya al boxeador william scull cubano quien dijo esto amigos míos al respecto de este nuevo acuerdo que ya obtuvieron con el canelo álvarez estamos felices de haber podido conseguir algo para nosotros qué opinan amigos míos pues ni más claro que el agua canelo álvarez y william scull ya tienen un acuerdo pero con estas declaraciones de este promotor de este boxeador cubano y con este comunicado que hizo esta promotora que representa al boxeador cubano vaya surgen algunas preguntas pero las más hechas son dos preguntas y la primera hay un acuerdo entre canelo y william scull pero hay pelea van a pelear en septiembre el boxeador cubano y el boxeador mexicano defenderá canelo su campeonato indiscutido contra este desconocido pues déjenme les digo honestamente que no hay nada oficial todavía pero sinceramente el acuerdo que canelo tuvo con william scull fue un pago más bien para que se hiciera un lado este boxeador cubano y la misma ibf tal y como yo les dije que es lo que iba a buscar el canelo álvarez iba a buscar pues sí quedarse todavía con su campeonato indiscutido pero no pelear contra este william scull entonces la siguiente pregunta y la última y la número 2 es si no va a pelear contra scull contra quién va a pelear canelo en septiembre pues oficialmente hoy inicia la nueva novela buscando al próximo rival del canelo álvarez y ojo es un hecho que suena edgar berlanga pero que también suena david benavides amigos míos si parece ser que canelo estaría pensando en pelear contra david benavides de no llegar a un acuerdo con edgar berlanga y yo les pregunto a ustedes qué opinan al respecto pues se va a poner buena la previa para buscar al nuevo rival del canelo álvarez en septiembre déjenme todos sus pensamientos abajo en los comentarios pero canelo y school ya llegaron a un acuerdo nos vemos en la próxima